Familiar despiden a Antonio, este hombre que fue estrangulado allí en el bar La Polar. Ernesto Guzmán, mi compañero, se encuentra con ellos. Adelante, Ernesto. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, nosotros nos encontramos a las afueras de una empresa de servicios funerarios ubicada en la colonia San Rafael, donde en punto de las 11 de la mañana pues comenzó el servicio fúnebre de Antonio Monroy Jiménez. Entonces, tuvimos la oportunidad de platicar, pues prácticamente cuando estaban colocando pues las flores, el ataúd en la capilla donde se está llevando a cabo ese servicio con su familiar María, quien nos señalaba que será el día de hoy por la tarde-noche, Carlos, que cuando ya esté reunida toda la familia con los asesores jurídicos y pues se sepa algo más de la audiencia que se iba a llevar a cabo el día de hoy, pues que sea mañana, cuando concluyan estos servicios funerales alrededor de las 11 de la mañana, va a ser cremado aquí mismo este Antonio Monroy, cuando concluyan estos servicios que salga la familia y se dé algún posicionamiento a los medios de comunicación. Por lo pronto, el funeral va a continuar el día de hoy, a las 7 está pactada una misa de cuerpo presente en la capilla de este lugar y te digo, será el día de mañana que concluya y que la familia pues hoy en la noche tome la decisión de qué información se le dará a los medios de comunicación, de qué petición se le hace a las autoridades de justicia para que se pueda castigar a los responsables del asesinato de este hombre. Gracias, muchas gracias Ernesto Guzmán, ahí desde Galloso de la Colonia San Rafael, donde van a velar a Antonio. Muchas gracias. Estamos a pendiente, muy buenas tardes.